Mientras se conocía el ofrecimiento de los bomberos voluntarios de Bellavista para partir hacia Brasil a combatir el fuego en el Amazonas, una señal puso en alerta a estos servidores públicos. Desde temprano, en la mañana del domingo, comenzaron a llegar fotos de las cumbres humeantes del Cerro El Negrito, en Tafi del Valle. El fenómeno alcanzó también a las altas cumbres y hacia allí debieron partir los equipos disponibles para atender una urgencia mucho más cercana que la de los países vecinos. Nos estamos preparando para viajar a Anfama, donde vamos a pasar la noche, para esperar el helicóptero, la parte aérea, para el día de mañana ir a San José de Chasquimil, para trabajar en tres focos de incendio que tenemos que estar llegando a los domicilios. ¿Quiénes están ahí para combatir esos focos? Para combatir en Chasquimil comenzamos hoy a trabajar porque la gente recién nos informó por radio, se comunicaron con el ingeniero Torre. En la zona de Tafi del Valle se encuentra el subdirector Ramón Inver, el director de operaciones Francisco Alaní, que están trabajando con la gente de lucha contra el fuego, policía y también está la gente de un municipio y bomberos de Tafi del Valle. Los bomberos de Bellavista llegarán esta noche a Anfama para sentar campamento y comenzar a operar en la zona de las altas montañas. Las condiciones climáticas de sequía y falta de lluvias no son un buen síntoma. Todavía no hay información acerca de si el fuego se generó de manera espontánea, accidental o intencional, pero los especialistas advierten que se trata de un hecho normal para esta época del año.